Danilo Medina, ex presidente de la república, presidente del partido de la liberación dominicana se ha llenado de odio y de resentimiento. El ex jefe del estado ha remetido frontalmente contra aquellos ex plebeístas que se fueron, que partieron. Danilo Medina llama ratas a los que dejaron el partido de la estrella amarilla, aquellos que pasaron al PRM y a la fuerza del pueblo. Los llama ratas, ratas. Y no es para menos, no es para menos. Los que se fueron del PLD jugaron un papel de primer orden para que esta entidad política sacara una votación tan pírrica y tan asquerosa como la que sacaron en las elecciones presidenciales pasadas. Jugaron un rol estelar, un rol determinante, para que el partido de la liberación dominicana esté en las condiciones paupérrimas y críticas en las que se encuentra el día de hoy. Pero, aún así, creo que Danilo ha sido muy cruel. Está lleno de odio. Está lleno de dolor, de resentimiento. Cuánto sufrimiento, ¿no? Y él llama, reitero, ratas. Aunque yo coincido con él. Son ratas. Sobre todo aquellos que desgustaron las mieles del poder. Que se hicieron millonarios en los gobiernos del partido de la liberación dominicana. Es cierto, son ratas. Se aprovecharon. Vivieron una coyuntura. Y se fueron de su partido. Pero, ¿ya qué le vamos a hacer? Y es muy tarde, presidente. Ya el que se fue, se fue. Y el daño ya está hecho. El PLD, más bien, lo que tiene que hacer ahora es enmarcarse en hacer los cambios necesarios. Cambios radicales. Dentro de lo que es la estructura partidaria. Y los principales cambios deben ser dentro del comité político de ese partido. Por lo menos la mitad hay que cambiar de los mismos del comité político. Y todos esos viejos fósiles dinosaurios, sacarlos a todos, porque ya cumplieron su ciclo. Pero nosotros ahora vamos a escuchar al presidente Danilo Medina, quien, indignado, con dolor, sufriendo la amargura de la derrota, sufriendo el polvo de la derrota, llama ratas a los que se fueron. Veamos, señor director. Veamos. Los compañeros de Política con Futuro, el PLD sigue siendo el partido del futuro. A integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma. Y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Gracias, líder. Adelante. Bueno, escuchamos al presidente Medina. Lo acompaño en su dolor, presidente. Eso no es fácil. No es fácil. Además con todos estos tránsfugas de pacotillas. Pero esa es la política. A usted también en su momento le tocó comprar a mucha gente del PRD, del Partido Reformista y de otras organizaciones políticas. A todos nos toca. Y a usted le tocó.